En Jerez de García Salinas, con motivo de la presentación de su segundo informe de gobierno el alcalde José Manuel de Jesús Viramontes Rodarte, destacó la inversión histórica para el municipio que con recursos extraordinarios rebasa la ejercida en los últimos 10 años. En Chalchihuites, la producción de leche y sus derivados es la principal fuente de empleo de por lo menos 100 agremiados a la Asociación Ganadera Local de Chalchihuites, sin embargo, durante los últimos meses el panorama económico para ellos ha sido complicado. Ello obedece principalmente a que la persona que les compraba la leche ya no lo hace, por lo que todos los agremiados se vieron obligados a comenzar a elaborar este tipo de productos, lo que implica que se incremente la competencia. En Río Grande, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos realizaron simulacros en guarderías y comercios en memoria de las víctimas del terremoto ocurrido en 1985 en la Ciudad de México. En Calera de Víctor Rosales, convocados por la Unidad de Protección Civil, autoridades municipales y un nutrido grupo de funcionarios públicos acudieron al acto cívico para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, a 30 años del sismo de 1985, evento que cobró la vida de miles de personas en la Ciudad de México. En Villanueva, a poco menos de un mes que comience la tradicional Feria Regional de Villanueva, en honor a San Judas Tadeo, el alcalde Miguel Ángel Torres Rosales cortó el listón para iniciar oficialmente las actividades del festejo. El alcalde villanovense expuso ante cientos de asistentes que en la Feria de Villanueva se espera un elenco de primer nivel, apegado a la realidad económica del municipio.